¿Qué es la ciudad de Cali? Las elecciones pasadas de primera vuelta fueron históricas en términos de participación en todo el país y esperamos que en segunda vuelta sea igual o mayor todavía la participación. En Colombia uno de los principales enemigos de la democracia es la apatía y la abstención. Entonces es un llamado para que voten, para que voten temprano y que por favor denuncien cualquier hecho irregular que noten. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali.